Me encanta mirarte René por Youtube, me encanta tu cráneo que es como un yunque que ha tocido tanto que no tiene más que ocultar Me encanta tu boca cuando tira baba, también cuando encara a sabios y giles que han comido tanto doc chau que no paran de ladrar Me gusta que digas me río, me río cuando quiero estar en la noche contigo, no hay ninguna caos y en algún momento me haces un ñao Me encanta esa manera en ti, me gusta tanto que puedo reírme contigo toda la noche Me encanta esa manera en ti, me gustas tanto que puedo reírme contigo toda la noche Me gusta verte a ti René por Youtube, tu mente que acepta las desilusiones como cuando te huevearon con un evento por Whatsapp Me encanta tu fuerza, tu cuerpo que tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere cabeza de tele Consecuente siempre hasta el final Me encanta esa manera en ti, me gustas tanto que puedo reírme contigo toda la noche Me encanta esa manera en ti, me gustas tanto que puedo reírme contigo toda la noche Me encanta esa manera en ti, me gustas tanto que puedo reírme contigo toda la noche Me gusta la noche en ti, me gustas tanto que puedo reírme contigo toda la noche Me gusta la noche en ti, me gustas tanto que veo que voy a esperar con las piernas ¡Gracias! ¡Gracias!